El balance de nuestra festiferia aquí es extraordinario, fue una cosa magnífica en la cual pudimos encontrar a toda la ciudadanía de San Rafael, a los productores del distrito, productores de Malargo y productores de Alvear, artistas de todo tipo, artistas plásticos, artistas musicales, de la mejor envergadura que hemos tenido aquí en nuestro escenario, proyectándonos a un año que viene, a un año que va a arrancar en el 2016, en esta temporada que ya se viene con la fruta, con la mejor temporada que tenemos aquí en el sur mendocino. Y bueno, nada, solamente faltó usted que está ahí en su mesa, en su casa, mirándonos, así que ya sabe que el próximo año tiene que arrimarse aquí a la festiferia del productor a su hogar y el primer encuentro regional de cambio rural. Así que, señores, señoras, nos esperamos el año que viene porque esta festiferia llegó a su culminación. En todo esto también vale la pena destacar el apoyo fundamental del INTA en todo esto, el apoyo financiero y además el protagonismo que está queriendo tener ellos con la agricultura familiar, apoyando todas estas entidades intermedias como somos nosotros, la Feria de Arte e Integración, que es una asociación sin fines de lucro, que trabaja para unir al productor y a la comunidad de San Rafael entera para poder ser una mejor comunidad dentro del marco del respeto y el amor.